Yo creo que todos soñamos con ese día, uno en su mente, en su cabeza, se imagina haciendo una jugada, levantando el trofeo. Yo creo que es el sueño de cada uno de nosotros, poder jugar una final con un equipo tan mediático y tan grande como es América. Es bonito enfrentar a ese tipo de rivales, entonces yo creo que tiene ese doble sabor, ¿no? El enfrentar a un equipo grande y aparte una final que yo creo que siempre motiva. Pues que se puede tomar de dos formas, en lo personal, la verdad que muy contento porque durante toda la temporada tuve altibajos, lesiones que me impidieron estar al 100%. Como lo he dicho muchas veces, los tiempos de hoy son perfectos, me tocó estar en la etapa más bonita, gracias a Dios me ha estado yendo muy bien, pero yo creo que no hay que poner pretexto de estos días que se paró, tuvimos un amistoso entre nosotros, los partidos que jugamos aquí son muy intensos, entonces yo creo que no hay pretexto en eso. Gracias.